La caja secreta Tito había visto repetidas veces la escena. Su mamá entraba a la sala de estar, abría un cajón del escritorio de la computadora, sacaba una cajita y metía o sacaba algo de ahí. Como la observaba de lejos, mientras jugaba, no alcanzaba a ver qué guardaba o qué sacaba y cuando le preguntaba, ella contestaba. Son cosas de mamá y papá. Te pido que no te acerques. Era un secreto que él tendría que descubrir algún día porque no podía quedarse sin saber. ¿Has visto que mi mamá guarda o saca algo en una cajita siempre? No, Tito, no me he dado cuenta. ¿Me acompañas a abrir la cajita para ver qué hay? Es que dice que son cosas suyas y de mi papá y yo quiero saber qué son. Tito, si mi mamá no quiere que sepas, no seas curioso y no desobedezcas. El niño no podía creerlo. Ni su propia hermana quería ser su cómplice. ¿Acaso no le interesaba descubrir a ella también el secreto? Bueno, tendría que ver cómo lograba abrir la caja sin que nadie lo viera. Llegó el día esperado. Su papá estaba trabajando. Su mamá estaba en el supermercado. Lucía en su habitación jugando. Y el abuelo, quien se encontraba a cargo, estaba haciendo una siesta. Ahora sí me entero. Vamos a ver. Corrió hacia el cajón. Halló la cajita. La abrió y encontró dinero. ¿Cuántos juguetes me podrán comprar con esto? En eso, escuchó que alguien abría la puerta de la casa. Era su mamá. Y se dirigía directamente hacia el cajón. Tito, ¿qué haces ahí? ¡Mamá! Es que quería ver qué escondías en esa caja. ¿Qué secreto tenías? Hijo, no debiste hacerlo sin mi permiso. Te lo pedí el otro día. Perdón, mamá. Bueno, ya que has pedido perdón, te explicaré. Realmente no es ningún secreto. Ese dinero lo guardamos ahí tu papá y yo como un ahorro. Y cada cierto tiempo, cuando nuestro ahorro crece, lo llevamos al banco para que no se pierda. Mmm, ¿y qué es ahorro? A ver, por ejemplo, si vas a la bodega y el señor te vende las galletas a un precio menor del normal, te sobra dinero, ¿cierto? Eso que te sobra lo guardas un tiempo y no te lo gastas. Y luego juntas más y más hasta que te alcanza para comprar otra cosa. Esa platita que guardaste se llama ahorro. La mamá le contó a Tito que justamente venía a llevarse lo que había ahorrado al banco. Lo iban a usar más adelante no para juguetes, ya que él y Lucía recibían este tipo de regalos en su cumpleaños, en Navidad y en algunos otros momentos del año, sino para pagar la matrícula del colegio de su hermana. Tito, para tu papá y para mí la educación de ustedes es muy importante. Por eso, todo el año vamos juntando dinero de a pocos, de tal manera que siempre podamos matricularlos, comprarles sus útiles y así puedan estudiar muy bien. El niño abrazó a su mamá, le agradeció y le prometió que él y Lucía se convertirían en niños ahorradores. Gracias. Gracias.